Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar informado con lo que pasa a última hora. A acusación directa de Rusia a Estados Unidos, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, expresó que la Casa Blanca está haciendo todo lo posible por continuar con este conflicto y calificó el papel de Estados Unidos como un chiste. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Rusia y Estados Unidos volvieron a ofrecer muestras de sus nulas e inexistentes relaciones bilaterales, así como de los continuos roces que traen ambos países a raíz de la invasión rusa en Ucrania y del apoyo militar suministrado por el país norteamericano a Kiev para que puedan batallar contra las tropas rusas. El intercambio de prisioneros realizado en los últimos meses ha sido el único motivo de contacto entre las administraciones de Washington y Moscú. Desde entonces, las acusaciones vertidas en el último año, la desconfianza mutua y la posición de Estados Unidos con respecto al conflicto bélico en territorio ucraniano generaron hasta ahora un clima similar al del conflicto frío que aún perdura. La última confrontación entre Moscú y Washington vino a través de la última afirmación realizada por el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, cuando dijo que Estados Unidos estaba impulsando el conflicto en Ucrania, una acusación que llega después de que el ministro de Exteriores chino afirmara que la crisis ucraniana parece estar dirigida por una mano invisible, que presiona para extender y agravar el conflicto y lo utiliza con la finalidad de servir a determinadas agendas geopolíticas. En este sentido, Peskov procedió a corregir a su homólogo en Pekín y dijo lo siguiente con respecto a Estados Unidos. Ya saben cuál es el chiste. Esto no es una mano invisible, es la mano de Estados Unidos de América, es la mano de Washington. Si opina esta información, nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. El reporte laboral me complace decirles que la economía creó más de 300.000 empleos el mes pasado y esto se suma a lo que creamos el mes pasado. En total hemos creado más de 12.000 empleos desde que asumí la presidencia, 8.000 de ellos en el sector manufacturero. En general hemos creado más empleos en dos años que ningún otro gobierno en sus primeros cuatro años. Creo que esto es significativo y no es un accidente, significa que nuestro plan está dando resultados. Cuando asumí la presidencia, la recuperación de la economía era inexistente y había 18 millones de personas desempleadas y hoy en día tenemos menos de dos millones. El desempleo estaba en 6,3 por ciento. Y el pronóstico de la oficina de presupuesto del Congreso decía que no iba a bajar de menos de 4 por ciento. El desempleo lleva 14 meses por debajo del 4 por ciento desde enero de 2022. El mes pasado la tasa de desempleo estuvo en nivel más bajo en casi 50 años. Y eso es muy buena noticia. La gente que está fuera del mercado laboral, para ellos esto es buena noticia porque se están reintegrando, se están reincorporando al mercado laboral. La cantidad de personas en edad de trabajar y que está activa es más alto desde 2008. Mañana se van a cumplir dos años desde que promulgué el plan de rescate para Estados Unidos, que condujo a la recuperación más rápida de cualquier economía en el mundo, sentando las bases para el progreso que vemos hoy. Se han presentado más solicitudes para establecer nuevos negocios y más de 14 millones de estadounidenses están ahorrando hasta 800 dólares al año en seguro de salud. Un alivio fiscal sin precedentes para casi 14 millones de personas y recortamos la pobreza infantil a la mitad. Y con la ley CHIPS y la ley bipartista de infraestructura y la ley de reducción de la inflación, las empresas de todo el mundo, empresas de todo el mundo han comprometido más de 300 mil millones de dólares para invertir en manufactura e innovación aquí en los Estados Unidos, generando empleos. Vamos a invertir en Estados Unidos nuevamente. El gobierno federal va a estar comprando insumos estadounidenses. ¿Qué significa esto? Significa que más gente tendrá buenos empleos y tendrán la dignidad y seguridad que viene aparejada a tener un salario. La inflación está 30% más baja de donde estaba en el verano. El precio de la gasolina ha caído en un dólar 50 desde el punto más alto. Y se han incrementado los ingresos para los trabajadores a nivel bajo y medio. Sé que están cansados de escucharme hablar de ese respiro, pero eso es lo que es realmente. Es un respiro para las familias trabajadoras. Y las cifras de hoy son claras. La economía avanza en la dirección correcta. Ayer estuve en Filadelfia para presentar mi presupuesto y para hablar del progreso que tenemos desarrollando la economía de abajo hacia arriba y del centro hacia afuera. Este es un plan que va a mantener las inversiones en manufactura en Estados Unidos, generando empleos que no requieren de un título universitario. Se va a proteger y fortalecer el Medicare, el Seguro Social, programas fundamentales, especialmente para quienes han estado contribuyendo desde que eran niños prácticamente. Mi plan va a reducir el déficit en casi 3 billones de dólares en los próximos 10 años. Y haciendo que los millonarios y las corporaciones contribuyan y vayan pagando lo que corresponde. Cuando hablamos de una tasa impositiva de 28%, bueno, eso es lo que tenía Ronald Reagan. Bueno, la idea de que eso es algo que no es razonable, bueno, de eso hablaremos después. Se va a seguir reduciendo el costo para las familias. Ya hemos reducido el costo de la insulina y de otros medicamentos. Esto reduce también los costos de la energía en las viviendas. Y nuestro plan contrasta con lo que proponen los republicanos de Maga en el Congreso. Que quieren insistir en las políticas fallidas del pasado, dándole desgravámenes a los millonarios y volviendo a las políticas del presidente anterior con grandes beneficios para las petroleras, para las farmacéuticas, a expensas de las familias. Es esa economía de goteo que nunca ha funcionado. Yo lo he dicho antes, cuando yo estaba creciendo, esta economía no funcionaba en nuestra casa. Mi padre solía decir, yo no espero que el gobierno resuelva mis problemas, pero sí quiero que los entiendan. No que me los resuelvan, sino que los entiendan. Armar el presupuesto requiere decisiones difíciles, pero las familias que están en sus casas tomando decisiones, eso también tiene repercusiones. Ese es el foco de mi presupuesto, sobre esos valores, la gente trabajadora, la clase media, la espina dorsal de este país, que representan casi la mitad de todos los trabajos en la economía. Las grandes corporaciones aportan mucho, pero los pequeños negocios son más de la mitad de la economía. Mi presupuesto refleja el impacto que esto tienen los estadounidenses. Estas buenas noticias de hoy nos indican que gracias a nuestros esfuerzos, 12 millones de personas tienen empleos, más que un cheque, como hemos dicho, es dignidad, la dignidad de la familia. Y 12 millones más de estadounidenses pueden ver a sus hijos a los ojos y decirles con sinceridad, todo va a estar bien. Es más dignidad para 12 millones de estadounidenses. La gente lo puede sentir, no son solo números. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.